¡Aplausos! 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 Yo siempre seré tu princesa Aunque tú vayas a volar Y yo te quiero con el alma Yo que quiera libertad Vaya a volar Con gente que como un franquista Necesita libertad Sé que será nuestra princesa Y aunque tú vayas a volar Que tendrá siempre a su hermana Que nunca la dejará ¿Cómo pasa el tiempo? Mi sueño a volar se me hace grande Parece que fue ayer Cuando solo quería con su madre Solo piensa en salir Y se me quiere recorrerse tarde Dejame jugar Necesita libertad Y yo siempre seré tu princesa Y aunque tú vayas a volar Y yo te quiero con el alma Y aunque tú vayas a volar Y aunque tú vayas a volar Yo te quiero con el alma Y yo te quiero con el alma Y aunque tú vayas a volar Y yo te quiero con el alma Y aunque tú vayas a volar Y yo te quiero con el alma 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 ¡Gracias!